Hello, hello, my friend. Si quieres aprender a utilizar los Safe Loop de Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, ya estamos de regreso. Una vez más, pues, un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal. A todas las personas que constantemente están activadas, que dan me gusta, que comparten estos videos. Para ellos, de verdad, un saludo muy especial y muchas gracias. A las personas que todavía tienen pereza en el dedo, por favor, los invito a que le den un fuerte like, a que se suscriban, a que compartan todo este material. El compromiso, pues, que tengo con ustedes, es serio y espero que ustedes también me correspondan de la misma forma. Un like es simplemente un gracias virtual. Si no te sirve esta información, pues, entonces, busca de pronto en otros canales la información que te gusta. Pero veo que hay muchas personas que ven los videos, pero no son capaces de dar un like. O si no te gusta, pues, da un dislike y me comentas por qué no te gustan los videos, qué te gustaría que vieran en los videos, o de qué forma los explico mejor. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Hoy vamos a ver algo que llaman los Save Loops, que traducido al español o al castellano, significan Loops Guardados. ¿Dónde nos encontramos? Nos vamos aquí en la sección de Paths y aquí encontramos Save Loops. Lo damos y nos aparecen hasta 16. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente nos ubicamos en la canción. Por ejemplo, vamos a hacerla acá. Le decimos aquí, vamos a colocar un Save Loops. Él nos marca el loop y de una vez lo activamos. Para desactivarlo, simplemente acá podemos marcar otro por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a colocar este E2. Ok. Ya saben, él toma la cantidad de loop que esté marcado aquí en la sección de loop y lo guarda. ¿Listo? Una particularidad de los Save Loops es que, a diferencia de los Queue Loops, ellos no van al punto. Ellos esperan que pase para poder activarse. Entonces, cuando nosotros marcamos un Save Loops, ejemplo acá, él se activó y después, apenas pase, va a permanecer en ese loop. Si ya pasó y le damos a Save Loops, él sí se devuelve y se ejecuta. Vamos a hacer la prueba. Pero, si él no ha pasado, no se ejecuta. Fíjense. Hasta que, llegue a cierto punto. Listo Para que vuelva tiene que haber pasado Si no ha pasado, él no lo va a buscar, no lo va a registrar O sea, él no va hacia adelante, va hacia atrás y activa el loop Y lo mantiene pues guardado Esa es como la... ¿la qué? La diferencia con los Q-Loop a los Save-Loop Ahora dime tú para qué utilizarías el Q-Loop Y para qué utilizarías el Save-Loop Si encuentras alguna diferencia o alguna utilidad de estas dos herramientas El video tutorial de hoy fue algo muy sencillo, muy cortico Pero estamos viendo cositas que de pronto nos van a utilizar en el día a día Que nos van a permitir hacer algunos truquitos en el momento de la mezcla No siendo más, me despido Ya sabes, si llegaste hasta este punto, por favor Un like bien grandísimo Si no estás suscrito, por favor, suscríbete Activa la campanita para que apenas salgan mis videos Te lleguen las notificaciones Si seas el primero en ver los videos, en ver este material Y lo más importante Escuchen mucha música Practiquen Pásenla muy bien Nos vemos en una próxima ocasión Bye, bye